¿Qué? ¡Claro, eh! Es la TV pero no es... ...el sol. Ahí fue arena y fue allá. Bueno, te caí otra vez. No, vamos a mirar otro aso... ...no, no, no, no... ¿Este? No está mal. Ahí no. No, 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 no. ¡Uu! ¡La grulla! ay, ay que chido ay, 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 ay ay juan 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 ay 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 du 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 ¡Suscríbete al canal!